Fíjate que desde hace ya varios años, desde el Congreso del Estado, se ha estado gestionando el tema de utilizar el alcoholímetro, que sea una ley para todos y cada uno de los 33 municipios que conforma Morelos, pero independientemente de eso, Cuernavaca está pensando muy seriamente en el tema de la alcoholimetría, solo que van apenas cuatro meses, ha habido muchos temas que han salido, pero yo no dudo que dentro de las próximas semanas el tema del alcoholímetro ya vaya a ser a flote para el área de Cuernavaca. Lamentablemente somos o éramos la primera ciudad a nivel nacional en donde los jóvenes consumen alcohol, queremos que esto cambie, con las implementaciones de tolerancia cero en todos los sentidos seguramente ha disminuido, pero tiene que ir aparejado con el tema de la alcoholimetría. ¿Esto tendría que ver también con colocar alguna especie de torito? Efectivamente, todo eso se está viendo y va a ser un programa modular que lleve o que contenga todas las necesidades para realizar correctamente esta función.